¿Qué es la sanción económica? Se está hablando también que podría ser una sanción deportiva o una sanción económica. Con respecto a esto, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que se está hablando? Con lo que me cuenta desde adentro, claramente será una sanción económica. Sí será fuertemente más para Jonathan Silva que como comentaba el presidente de este tipo de problemas, claramente. Es la primera en la que aparece el pavón, pero bueno, es inentendible cómo los jugadores se prestan a salir en vivo. Por Instagram, porque sabía fue por donde salieron en vivo. El sábado de la noche antes de un partido por el torneo, la verdad que no nos explica. Bueno, tengamos en cuenta que ellos son jóvenes, de verdad, y con esto de las redes sociales están en su mundo. Pero bueno, por otro lado, contame con respecto al rendimiento de Boca en el partido ante Vélez. ¿Qué fue lo que le dejó a Guillermo, a su equipo que está puntero, si está conforme con los rendimientos, por los cambios que hubo, por lo que pasó en la semana con Pérez, el rendimiento de su reemplazante? ¿Qué fue lo que te dijo a vos? Y Guillermo ha comentado aquí con los periodistas, hoy, recordamos, no hubo entrenamiento, pero hemos hablado con él. Y ha comentado que, bueno, lo que ya se sabe, él ya tiene su once armado para este Boca, el Boca de Guillermo. Bueno, las únicas dudas que siempre ha tenido son desde el lateral izquierdo, pero cada vez más se reafirma Fabra. Y por otro lado, los tres delanteros que son claros ya, con Centurión, con Pavón y con Darío Benedetto. Lo que le ha dejado el partido, además del triunfo y la punta para Boca que no la suelta para nada, es otro lesionado que con una molestia leve ha sido Gino Peruzzi, que se ha retirado en el partido, ha traído Fabra por él, pero no quedan dudas que va a jugar el fin de semana frente a Patronato en la Poconera. Está entonces la única novedad con respecto a los lesionados en Peruzzi. Ya me contarás también por Gabo y por Pérez. Sí, recordamos que Gabo tiene todavía entre dos y tres semanas para volver al equipo titular. Y por otro lado, Sebastián Pérez tiene un largo camino por los hospitales, porque después de esa triste lesión de rotura de ligamento, tendrá por lo menos seis meses en la lucha. En las hospitales de Boca. Bueno, te agradezco mucho. Esto ha sido toda la información con la actualidad de Boca a través de Diego Sassi desde Casa Amarilla. Gracias Diego. Chau, chau.